¿Qué onda y bros? ¿Cómo están? Yo soy Aron y bienvenidos de nuevo a Pokémon Masters. No lo había jugado desde hace mucho tiempo y hace unas semanas pues decidí volver y me está gustando bastante. Hoy vamos a hacer muchos reclutamientos porque literal no he gastado mis gemas. ¡12.000 joyas tengo! Vamos a hacer unos cuantos reclutamientos. Hay muchos personajes, estuve investigando un poquito sobre cuáles serían los buenos y al parecer esta Serena es una de las tops. Vamos, Serena con este Fennekin. Veamos las probabilidades, quiero gastar unas cuantas joyas en ella y también en los otros. Vamos a ver este reclutamiento, pues Serena y Fennekin tienen 2%, los demás de 5 estrellas tienen 0.185, ok. Puede salir cualquiera de estos, si estuve investigando un poco a ver cuáles eran los tops y todo eso y pues más o menos tengo una idea. Debo ponerme al día, la verdad. Los de 4 estrellas tienen un 20%, 5 estrellas es un 7% de que te salga el 1. Eso no ha cambiado, de hecho. 73% los de 3 estrellas. Sí, creo que estaba igual, la verdad. Y bueno, vamos a reclutar 10, ¿vale? Vamos a ver qué nos salen estas 10. Por favor, dioses, denos algo bueno. ¿Alguno de 5, por favor, alguno de 5? ¿Cuál es su Pokémon favorito, bros? Coméntenlo. Ah, ¿qué demonios? Ok. Tres estrellas. Oh, uno nuevo, ok. Roco y Cránidos. Muy bien. Ok, nada super cool. Puros de 3 estrellas no nos fue tan bien, la verdad. Pues vamos por otros de ella. Tiene 2%, es muy baja la probabilidad. Pero está bien. Oh, oh, oh. Param, papam, papam. Ok. Mis Pokémon favoritos son Torterra. ¿Y cuál será el otro? Debo pensar muy bien, pero siempre ha sido Torterra. Ok. Ya la tenemos, van subiendo. Perfecto. 4 estrellas, Bruno y Machamp. ¡Ey! Anis y Chandler. Candler. No recuerdo cómo se pronunciaba. Ok. ¡Ay, qué cool! Rika y Granbull. Muy bien, pues. Estarlo subiendo a ellos. La verdad, no sé cuáles son nuevos para mí. Ah, ok. Esos de nivel de movimientos más uno. Supongo que no son los nuevos, son los repetidos. Vamos subiendo así. Rayos, ya estoy bien noob en esto, bros. 3. Marcial y Macujita. Bueno, nada increíble de nuevo. Hay muchos banners nuevos. También está este de Morty. Dribbling. Veamos qué tan probable es que te salga. Es igual que Serena. 2%. Este está muy cool, muy cool. 2 Snore, por lo que vi, es increíble, la verdad. Y tiene 1%, se lo comparten, ¿no? Cuando hay 2, normalmente es 1%, es lo que vi. Cucuy, Lycanroc. Quiero a ese Lycanroc con el cucuy. Ahí está Zulipid Jot, ya lo tengo. Bellísimo. Yo digo que vayamos por uno de estos. Ajá. A ver qué nos sale. Tan, taran, taran. Ok. Nada genial, la verdad. Vamos. Ok, por favor, por favor, denos algo bueno. Para iniciar de nuevo. Bien. Vamos. Vamos por otros 10 reclutamientos para Serena. Por favor, dioses, denos más por lo menos de 4. Se agradecería. Pero quiero... Ah, demonios. Ok. Ok, ok, ok. Muy bien, 1 de 4. Sabino y Pincia. Ya va a ser nuestra última oportunidad. Ok, 1 de pago. Vamos, dioses. Por favor, denme algo bueno. No es tan probable que te toquen de 5 estrellas. Anthony Vitryl. Muy bien. Y las últimas 10. Últimos 10 reclutamientos. Tal vez no tengamos suerte, la verdad. Rayos. Vamos. Últimos 10 reclutamientos. Rotom, por favor, danos algo bueno. Tirirín. Tintín, tirirín. Tintín. Ok. Teníamos nivel 4. Ok, perfecto. Creo que no lo tenía, de hecho. Whipping Bell. Inverna y Abomasnove. Está cool. Muchos personajes nuevos. Lorelei y Lapras. Oh, Lapras es bella. Hey. Cipriani y Carracosta. De nuevo Cipriani y Carracosta. Ya nivel 2. Vamos. Kay Petra y Nose Pass. 3. Creo que esta ya va. Tenemos muchos repetidos. Muchos, muchos repetidos. Vean, ese ya en 5 no nos salió absolutamente nada super cool. Solo supongo que ellos dos, de hecho. 4 estrellas. De sabotaje este Lapras. Los nuevos también es sabotaje. Sabotaje. Muchos personajes de sabotaje, la verdad, eh. Ok, un apoyo por fin. Si tienes apoyo. Y bueno, bros, no nos fue tan bien en esos reclutamientos. Pero vamos a la residencia batalla, que de hecho ni he empezado. Contra los entrenadores de la residencia de la planta 1. Ok, y el recomendado es 8.600. Estamos bien debiluchos, por lo visto. Es el primero, es la primera planta. Y ya están casi parejos con nosotros. Caray. Tenemos 8.800. Todavía un poquito más de ventaja. Y vean esto, bros. Tengo azul y pidgeot. Yo creo que... A ver, vamos a ponerle un automático. A ver a quienes nos ponen. Ok, nos conviene llevar a un tipo eléctrico. Perfecto, no me acordaba de esto. Y también podemos... Llevar estas cositas para que nos ayudan, supongo, en algo. Eh, no lo llevemos ahorita. Oh sí, ya extrañaba esto, bros. Ya lo extrañaba mucho. No sé por qué sinceramente lo dejé de jugar. Ok, yo digo que aumentar el ataque especial. Ajá. Perfecto. Y después... Vamos a darle con todo. Toma. Ataque general a ellos. Ok, el especial de nuevo. Ya no me acuerdo muy bien cómo jugar. Pero... Lo estaremos viendo ahora. Vamos, pidgeot. Tómala. Ya casi, ya casi, ya casi. Ya casi se puede. Oh, rayos, Snivy. Bueno, ya no es Snivy, ¿verdad? Ok, 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 ok. ¿Qué es esto? Va, ¿qué va? Por favor, no lo ataquen, no lo ataquen, no lo ataquen. Lo va a atacar. Lo va a atacar. Es débil con... Oh, no. Se estaba volteando a verlo, ¿verdad? No, por favor, no, por favor. Ah, sí, lo atacó a él, obviamente. Oh, todavía vivió. Pidgeot mega evoluciona. Sí, sí, bros. Vamos. Ya está terminado, yo digo. Ok. Aunque no tiene desventaja ni nada, pero sí le va a pegar fuerte. Ok, casi. Ña, 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 ña. ¡Ay, no! Murió. Ok, rayo, Pikachu. Tómala. Era más efectivo atacarlo con Pikachu de una vez, ¿no? Ja, ja, ja. Pero ahí está. ¡Tarán! Muy bien. ¡Victoria! Pikachu subió. De nivel. Sí, sí, sí. Rayos, bueno. No pude con la planta dos, caray. Pero creo que voy a tener intentos diarios, según ahí las reglas. Y vamos a un episodio de Compitengo 2 de evolución, de Israel y Nancy. Por favor, quiero evolucionar a este Piplop. ¡Vamos! Solo un combate. Ok. Rayo burbuja. Rayo burbuja de nuevo. No, por favor, está paralizado. Ok, cura total. Te quitamos lo paralizado y volvemos. Uf. Eh, no lo dañó casi nada. Estamos ganando. Vamos a ganar y va a evolucionar, Piplop. Vamos, Piplop, debes de evolucionar, amigo. ¿Saben qué? Vamos a terminar con burbuja. Piplop. ¡Oh, no! ¡Oh, no! Esto no es nunca bueno. ¡No! Ojalá no lo elimine. ¡Uf! Bueno, 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 bueno. Ahí está, movimiento, compi. Sí. Ya va, listo. Te faltaba muy poquito. Lo logramos. Lo logramos. Va a evolucionar, bros. ¡Bien! ¡Bien! Vamos, por favor, por favor. Increíble. ¿Qué Piplop tan fuerte? Casi se me salta una lagrimita de ver lo mucho que se esfuerza durante el combate. Es el mejor. Piplop y yo tenemos una simbiosis que ya la querrían muchos entrenadores. Ahí va. Tu Piplop parece que está evolucionando. Piplop vas a evolucionar, por eso estabas tan inquieto hoy de lujo. Cuanto más fuertes nos hagamos, más cerca estaremos de nuestro sueño de convertirnos en los más fuertes del mundo. ¡Uh! A ver. ¡Ok! ¡Woo! ¡Bros! Esto es muy especial. No olviden suscribirse y darle me gusta para más cosas geniales como esta. ¡Ok! ¡Sí! ¡Primplop! ¡Bienvenido al equipo, Primplop! Primplop evoluciona. ¿Cuánto poder necesitaremos para eso? Ok, no está tan lejos. Debemos estarlo subiendo un poco más. Y veamos. De Nancy también podemos evolucionar a... Serbine. ¡Oh! ¿What? Plantear movimientos y habilidades. ¡Sí! Gigadrenado. Necesita el gigadrenado. ¡Ahí está! Ahora sí vamos a evolucionar a esta Serbine. ¡Chan chan! Muy bien, vas a evolucionar. Ahora mismo. Podríamos subirle un poco de nivel, de hecho, antes de... Ok, vamos. ¡Perfecto! A nivel 55 a Nancy. Definitivamente. La necesitamos más fuerte. Y ahora sí vamos... A evolucionar a este Serbine. Serbine evoluciona. ¡Sí! Ya estamos más fuertes. Debemos lograrlo. ¿Sí? Perfecto, Nancy. Esa Serbine tuya puede hacerse aún más fuerte. Ok, venga. Va que va. ¡Vamos! Brock. Silencio. Queremos patear el trasero nada más ahorita. Así que... Vamos contra él. Yo digo que debemos de aumentar esto. Perfecto. Giga drenado. ¡Uh! Ok, sí es mucho más fuerte. Perfecto, perfecto. ¡Rayos! Eso estuvo bien. Y vamos a cargar esto. Vamos a cargarlo. Exacto. Ya tenemos el Giga drenado de nuevo. Ah, rápido. Movimiento compi. Es que si nos hace el movimiento compi, ¿eh? Vamos a valer. Un Giga drenado más. Es débil, es débil contra nosotros. Ok, debemos de rellenar. Para poder usar el Giga drenado. ¡Vamos! Sí. Ok. ¡Oh, no! ¡No! Yo quería hacer el movimiento compi. Me ganó. No, aguanta Serbine. Aguanta Serbine. ¡Uh! Sí. Sí aguantó. Perfecto. ¡Vamos! Termina con esto. Sí, 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 sí. Ya está perdido. ¡Oh, oh! Va a evolucionar, bros. Va a evolucionar. ¡Oh! ¡Qué genial! ¡Uh! Es un muy buen regreso. Aunque no nos fue bien en esos reclutamientos, eso está increíble. Muchas gracias, Broconics. Lo mismo digo. Espero no estar tirando piedras sobre mi propio tejado al decir esto. Pero hay que repetir. ¡Ja, ja! Muy bien. ¡Ahí va! Parece que está evolucionando Serbine. Te voy a querer lo mismo siempre. Adoptes la forma que adoptes. Sí, sí, por favor. Es mi favorito de esa región, bros. La verdad. Obviamente lo elegí. ¡Oh! No. Me la salté, pero bueno. Ahí está. Ser Perior. ¡Qué bellísimo! Nuevo movimiento, compi. ¡Uh! 30 gemas. ¡Qué cool! Y bueno, en la historia principal podríamos hacer un combate más. Estoy bien atrasado. Me quedé en ese entonces en el capítulo 10 y no avanzado, creo. A ver... ¡No, no, no! Obviamente Nancy Serperior, Israeli Primplov y Azul y Pidgeot. ¡Uh! Ya tenemos de fuerza 11.792. Debemos lograrlo. Ok, contra ellos. ¡Ajá! Vale, el especial. También especial acá. Ok, Pidgeot. Aire afilado. Veamos quién es el más debilucho. Ok, están algo debiluchos hasta ahorita. Creo que no hay problema. Y... Giga Drenado. Cúrate. Exacto. Cúrate un poquito. Después... Aire afilado. Y debemos de rellenar con la habilidad Nancy para esto. Ahí está. Tres puntos de la barra de movimiento. Perfecto. Vamos. Híjole, hagamos esto. El especial. Ok, es débil, es débil. Debemos de terminarlo. ¡Ah, no! Débil contra el otro. Rayos. No lo pensé muy bien, pero... Ok, ok, ok. Uf. Usa su movimiento especial. No, por favor. Lo va a atacar. ¡Oh, no! Ok. Serperior. Veamos el movimiento, compi, nuevo. Yo de hojas. Perdido. ¡Uf! Casi perdido. Ay, no. Se me olvidó. Era rellenar tres. ¿Qué hice con esto? Ok, recupérate un poco. Giga Drenado. Afuera ese. Y... Yo digo que con este ya es... Como es ataque general. Entonces podemos eliminar a ese y seguir con este. Ah. Murieron los dos. Lo logramos. ¿Qué da este Fampi? Demonios. Bueno. Es débil contra Serperior aún así. Uf. De uno solo. Yeah. Vamos a ir avanzando poco a poco, bros. Ahora sí me debo de apresurar. Pero ya son más fuertes nuestros Pokémon. Qué cool. Ahí voy de nuevo, siendo más fuerte. Están nuestras recompensas. Perfecto. Y bueno, ya les seguiremos después. Ok, ahí está Andorman. Con sus Low King. Demonios. Pelipper. No recuerdo muchos de los nombres de los Pokémon. Pero bueno. Ahí está. Vidril también. Hasta aquí el capítulo de hoy, queridos. Si les gustó, no olviden suscribirse y darle a me gusta para más cosas geniales. Y entonces cuídense y nos vemos en el siguiente. Bye, bye. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!